Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Es que estén súper bien Para este video les traigo Así, ya vamos a empezar como Con la notita de Halloween O de las noches de brujas Así que les traigo este maquillaje Es una opción muy buena Para hacer en Halloween Me parece que es perfecta Para cuando no tenemos dinero O no sabemos de qué Disfrazarnos O simplemente lo queremos hacer Y ya En septiembre y octubre Voy a estarles trayendo Diferentes tipos de maquillaje Para que ustedes escojan Uno que puedan usar Como disfraz Y son súper fáciles porque no estoy usando Ningún producto que sea Especial Para hacer maquillaje Sino que simplemente estoy usando como sombras Iluminadores En crema Que son Ya les muestro Estos Vienen así Simplemente les Haces esto Y pintan De blanco Es una opción Muy muy buena De igual forma Puedes usar Correctores de colores En este caso Yo lo hice con sombras Y quise darle como un look A los ojos Para que no quedara así Como todo Desarmado Simplemente Maquillar todo mi rostro De igual forma Pueden llevarlo Hasta el cuello Esto ya es como ustedes quieran Aquí simplemente Usé una técnica Que es Dar luz Y sombras Así que Eso es lo que van a ver A continuación A mi me gustó Muchísimo Me parece que está Hermoso Está súper fácil De hacer Así que si ustedes Quieren Ver como Recreé Este maquillaje Para Halloween Quédense viendo El video Pues si chicas A mi este maquillaje En lo personal Me parece súper fácil De hacer Y así Es como se ve Decidí hacer Simplemente Medio rostro Hacia abajo Para no llenar Como todo La cara Toda la cara Y hacer un maquillaje Bonito Aquí yo hice Un maquillaje Muy sencillo Porque casi No tenía tiempo Así que Tenía que salir Hacer unas vueltas Del trabajo Y bueno Yo hice Este maquillaje Sencillito Para que no quede así Pero ustedes pueden Hacer un maquillaje Mucho más Elaborado Si lo desean A mi me parece Que queda Muy fantástico Muy lindo Y se ve Hermoso Ya ustedes Pueden omitir O Agregar cualquier paso Lo primero que voy a hacer Es tomar un lápiz blanco Y voy a seleccionar O a dividir La línea Con una línea Justo la parte Que quiero Pintar De calavera Yo decidí Desde la mitad De la nariz Hacia abajo Voy a tomar Podemos tomar Pintura En este caso Yo tomé Un iluminador En crema Entonces Lo que voy a hacer Es pintar Toda esta parte De blanco Que va a ser Lo que va Lo que será El hueso Por así decirlo Porque todo eso Va a ser hueso Voy a tomar Primero Lo estaba aplicando Como con una brocha Pero ya En serio Me demoraba mucho Así que Empecé a aplicarlo Como Con una esponjita A toquecitos Y difuminándolo Todo Muy bien Y me parece Súper Súper Fácil Hacerlo De esta forma Es mucho más rápido Y queda Mucho más prolijo Voy a difuminar Todo Bien difuminado Y luego Que ya tenga Todo Lo que quiero cubrir Lo tenga cubierto Lo que voy a hacer Es pasar A sellar Voy a usar Talco De bebé Esto me va a ayudar A sellar Muy bien Este maquillaje Y que no se me mueva Para ningún lado Que es lo que queremos Y también me va a ayudar A dar Un poco más De color blanco Así que voy a aplicar Bastantico Producto De igual forma Lo que es Este Talco Me va a ayudar A que cuando aplique Las sombras Se me difuminen Muy bien Y no se queden pegados Como en la zona Donde hay crema Así que Eso es lo que tenemos que hacer Voy a sacudir Lo que es El exceso De este maquillaje Y voy a empezar A hacer la nariz Para esto Voy a tomar Un delineador Negro En este caso Yo usé Lápiz Y simplemente Lo vamos a hacer Así como lo ven En el video Y voy a rellenar Con esto mismo De igual forma Todos estos productos Tenemos que sellarlos Y yo los sellé Con una sombra Negra Así que Si ustedes Quieren Pueden hacerlo De esta forma Yo lo que hice Fue como una Especie de V Y luego hice La Una media Bolita En la parte de abajo De donde terminan Nuestros labios Vamos a sacar Dos líneas Y esto va a ser La parte De nuestros dientes Vamos a crear Un poco de profundidad Al final Haciendo como Una especie De un cuadro Sin terminar Esto nos va a ayudar Mucho Hacer esta sombra De la parte Lo que es La quejada Y debajo De los ojos En esas bolitas También vamos a hacer Un poquito De sombrita Para que nos quede Mucho mejor Vamos a empezar Con los dientes Y simplemente Lo que vamos a hacer Son líneas Hacia arriba Y vamos a irlo Como juntando Para que se nos vean Muy bien Los dientes Se vean marcaditos Esto es súper fácil Yo simplemente Estoy como Difuminando Las puntitas Para que se vean Mucho mejor Y de esa forma Se vean como Más reales Se va a ver Un poco raro Al principio Por la forma De los labios Y eso Pero Al final Cuando ya Empecemos a hacer Todas las sombras Y todo eso Va a quedar Súper bien Y discúlpenme Yo sé que tengo El vicio De poner siempre El espejo En frente De la cámara Y voy a tener Que hacer algo Con eso Voy a tener Que comprar Menos de otro espejo Que se pueda sostener Solo que no lo tenga Lo tenga que sostener Yo Para poder Que ustedes vean Bien todo Pero Aquí lo que estoy haciendo Es básicamente Hacer los dientes De la parte De abajo Que son simplemente Línecitas Ustedes Ahí pueden En este momento Pueden verlo Simplemente son Línecitas Voy a tomar Una brocha Más pequeña Y voy a tomar Un tono Gris Voy a hacerlo Y voy a difuminar Lo que es la parte Del cuadrado Que habíamos hecho En las esquinas Y voy a ir Difuminando Y dando Como ese Esa profundidad Que queremos Y a medida Que nos acerquemos Más a la línea Voy aplicando Como más Oscuro Así haciendo Una transición De oscuro A claro Luego voy a Crear sombras En la parte De arriba Y básicamente Donde ustedes Sientan Que es necesario Crear sombras Yo lo hice En estas partes Solamente Porque me pareció Que se veía Mucho más Real Aunque Estos productos Que estoy usando Son productos Que Que no necesariamente Son Específicos Para hacer Maquillajes De Halloween Sino que Son productos Con los que Me maquillo Normalmente Simplemente Use iluminadores Sombras Lápices Y listo Así fue como hice Este maquillaje Para Halloween Con el mismo Tono Gris Lo que hice Fue encima De los dientes Crear Crear Esas sombras Para que se vean Como más Natural Yo lo quise hacer Sombreado Porque me parece Que se ve Mucho mejor Que hacerlo Como más Repintado O hacerlo Con delineador Así que Esto fue lo que hice En los dientes De al frente Como que Simplemente Repinté un poco Más La zona blanca Y listo Vamos al maquillaje De los ojos Y como siempre Voy a hacer Mis cejas Para mi es Super importante Las cejas Chicas y las que Me siguen Desde hace tiempo Saben Que yo no puedo Vivir sin Hacerme las cejas Porque casi no Tengo vellitos Así que es Muy importante Este maquillaje Es super sencillo Lo que hice Fue tomar Una sombra Marrón Oscura Para crear Profundidad En mis ojos Y luego Apliqué Una sombra Dorada En el párpado Móvil Y difuminé Muy bien Para que no se vean Como las líneas O los trazos Que había hecho Aquí me cayó Un poco de sombra En el aire Y voy a difuminar Siempre Siempre Les digo Difuminar En el hueso De la ceja O en el arco De la ceja Apliqué Lo que es Un tono Claro Para iluminar Hice Mi Hice Mi Delineado De gato Normal Eso es Como para Darle Un poco Más De Dramatismo A este Maquillaje De los ojos Que se vea Mucho más Elaborado Pero es Súper fácil Porque simplemente Use Dos Sombras Y listo Chicas Es Es Súper Sencillo Y así Fue Como Quedó Este Maquillaje A mi La verdad Me gustó Muchísimo Espero A ti También Te haya gustado Y no olvides Suscribirte A mi Canal Y dejar En la Cajita De comentarios Si te Gusto Si lo Harías Por favor Envíame Una foto A mis Redes Sociales Que por aquí Te les dejo Un beso Gigante Para todos Ustedes Y nos Vemos En el Próximo Video Ok Chicas Es Súper Súper Fácil Es De verdad Súper Fácil Y Súper Lindo Si ustedes Quieren agregar Algo más Pueden hacerlo A mi Me gustó De esta Forma Porque es Súper Rápido De hacer Es Súper Fácil No es Para nada Complicado Así que Si ustedes Les gusta Pues Pónganlo En práctica Y quiero Decirles Que si lo Hacen Lo Ensayan Antes de Que llegue Esta onda De octubre Y todo eso Envíenme Una foto De como Les quedó A mis Redes Sociales Que por La parte Cita De aquí Van a estar Apareciendo Y pues Nada Chicas Nos vemos En el Próximo Video No olviden Seguir En mis Redes Sociales Ya lo Dije Por aquí Que van a estar Apareciendo No olviden Suscribirte A mi canal En el botoncito De ahí abajito Que dice Suscribirse Y obviamente No olviden Compartir este video Con todos tus amigos Para que todos sepan Como pueden Maquillarse En Halloween Es una idea Súper fácil Vuelvo y lo digo Porque en serio Está muy fácil Y espero Les haya gustado Yo lo hice Con mucho amor Y con mucho cariño Así que Nada Nos vemos El próximo video No olviden